¡Vamos en 3, 2, 1! Pero atentos, parte contra el sello de S.O.D. Bien dice que la vacuna viene siempre con segunda dosis Vete el raperito, no brilla sin boli Suena sus sirenas, pero corre como polis No corro como polis, hey Porque el otro choro era mi homie Holy shit, en yacas como Johnny Locksby Pásame alta, pásame a volteo y a Toby Hey, yo, pero este no despierta Él es como un choro porque la puerta está media abierta Solo tengo que patear y pisar más fuerte Cuidado que el alérgico está enfrente El alérgico está enfrente O sea, si estornudo o marco mi patente ¿Lo sientes? Sigo siendo fuerte Oye, pandemia, rapea virtualmente Lo repito, el alérgico está enfrente Es un concha, ¿que no lo entienden? Tengo que fijar mi barra para la siguiente Sello el vidente, que no vive en el presente Que te dije que no soy concha Soy el alérgico, te escupo y salen ronchas Hoy día voy a hacer salto con garrocha Querido water polo, no te queda ni una bocha Oye, este piensa que me lastimá Solo porque está hablando de las medicinas Él es el alérgico y se inclina Para tanta alergia, muy poca se tiricina Y poca se tiricina Y mucha quina para la mal partida Yo sigo siendo el mejor de Lima El árbol de la quina Toma tu medicina ¡Tiempo! ¡Manos de frente! ¡Aprende! ¡Palma, palma! ¡Más atrás, seguid, más atrás! ¡Jurado! ¡Jurado en tres, dos, uno! ¡Juaco! Ahora vamos con el 4x4 No, 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 te voy a decir tú 4x4, trap, empieza ¡Jurado en tres, 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 dos, 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 uno! ¡Jurado en tres, 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 dos, dos, uno! ¿Eres el segundo plaza de la estupidez? No eres exclusive, no fresh Para la próxima tu lucidez la fue Porque tengo luz Represento siempre a mi club Pero una pregunta, ¿qué representas tú? Si ya está el centro, solo falta el sur Falta el sur, mano, yo doy nivel Es el segundo plato, yo te doy pastel Te comiste el primer plato que era aquel Pero no te aguantaste, ya llegó el buffet Y yo, yo lo hago como a Bodafez Digo en el infierno, no lo entiendes, ¿ves? Que eres otro de la preste del pez Ya le gané a los dos, venga porfa, tres Venga porfa, tres Va a ser un tres contra tres Te elimino y lo elimino ahí después No puedes esclarecer Lo que hago es otro de tu nivel Tienes el mar, pero no pasas mes Yo te paso la persión del mes Pero te la paso por tu madurez Cinco soles más, pero de interés Cinco soles más, pero de interés Hay un 20% por debajo que no ves Por eso no estás pasando tú no lo que crees Estoy en el mar, estoy fluyendo como un pez Niño, te borro la sonrisa Hablas de las cosas, pero tú nunca vistas Vienes a matarte y te mata y no avisas Es donde el mar te me vas como la brisa No me voy como la brisa, me voy con brisa Le ganaste y yo te voy ganando Vivo, uno sabe las cosas que vivo Lo que yo vivo no lo escribo Solo lo abro y sobre un parito ritmo Tienes el mar, uno CERS Cuatro por cuatro, boom, bap Y ahí muere Bueno, pueden votar réplica igual, ¿no? Ya No, sí, sí Empieza CERS ahora Sí, sí, pueden votar réplica Primera ronda 4x4, 4 salidas totalmente libres Súbele, súbele, súbele Ser, 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 ser Y se lo damos en 3, 2, 1 Lega nega que la entamponada pasada Manos lloran me están poniendo la entrada Yo te comería pero tú no entiendes esta jugada Déjanos hoy tan fresco con un flow de ensalada Un flow de ensalada pero no tiene nivel Te saqué la espada de él para volverla a meter No, bueno, otra vez voy a nacer Parece que Jesucristo acaba de dejar aquí al Deriel Yo no soy el Elier, soy un niño prematuro He nacido adelantado hacia el futuro Niño, yo te gano porque te lo juro La espada de la piedra solo la saca Arturo Pero aquí, aquí ya nadie te prefiere Eres como Megamente, una ciudad que no te quiere Como ya cavernos, tú sabes lo que me hiere Que tú quieres la rima pero la base de rap nunca te adhiere Tú hablas de Megamente con rimas de cualquiera Cualmente, no viste que tenía una pecera Niño, no lo entiendo porque este no está en el cielo Tú eres un pez que ya mordió a mí al suelo Que anzuelo como fuera la pecera Es que estás nadando entre la sangre adicto a ladera Como ya cavernos chicos quemando madera Veo que tu carro parece que se desvió en la carretera Si yo soy Megamente, alguien diferente No sabes lo que hago y vas jugando con mi mente Pero tranquilamente gano constantemente Yo soy una piranha que me cambiaron de ambiente No, no te cambiaron de ambiente Solo te volviste transparente Más vivo, luminiscente Tienes que buscar la resiliencia y al siguiente No me muevo en silencia Mato al de al frente ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Jurado en 3, 2, 1, 2 ¡Réplicado! ¡Réplica! Sí, 2x2 No, no, no Ahora es un 4x4 4 salidas los dos participantes 4x4 los dos, juntos Sí, ahora salen ellos Si hay réplica, dos por dos sale uno y muere Yo, sale Juaco Tres, dos, uno Sale el dos por dos y ahí muere Pero sale el cuatro por cuatro y se invierte en los compeles Yo estoy rapeando contra el bebé Porque rapeó bien y eso es lo que te quiere Eso es lo que te quiere, pero esto es tu zona Por eso solamente estás rapeando Viola Hermano, estás gritando todas las personas Es que cuando rapean los muertos se impresionan Es que los impresionan como fuera Chocman Tú sabes que yo vengo, tú ya sabes lo que topa Ahorita ya me siento como Willy Wonka Poniendo a trabajar a gigante y a lompa y clonas Si yo soy Chocman, ¿te acuerdas de esa guerra? Cuando Chocman era un comercial y salía en la cartelera El nuevo se acuerda porque estaba con cualquiera Si yo soy Chocman, estoy volando, me pusieron la escalera Te pusieron la escalera Y subiste para el cielo y no sostuviste banderas Yo también salí a Chocman con la publicidad Pero sostiene los rappers y no el canal Chocman con el murciélago gótico Salieron del cómic y rapean cómico No, no entiendo si son cómicos ambulantes Pero están deambulando aquí delante No, mano, aquí no somos cómicos Tengo ritmo lógico, rimas de un alcohólico El aspecto agónico Yo vengo ahorita con macroeconómico Genero y de la unidad con los logotipos crónicos Yo también tomo alcohol, cuando alcohol mande mi vida hacia el tacho Tal vez por una relación de muchacho Pero igual yo no lo tacho Yo tomo para olvidarla, pero la llamo borracho Más atrás, más atrás Derecha, derecha, derecha Domi, Domi En tres, dos, uno Cersei, señor Palmas, besas, guapo